Música Es la última barra de mi vida De mi vida muchachos que te van Mejor dicho si he ido tras de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchachos y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella quién sabe qué hará Que el chagoso manda Que todo mi dolor de viento Puede ahogar y sin la fe Amigos, díganme que has sido amor Tu amor que mi vida ya se fue Música Y brindemos no más la última copa Que tal vez también ella estará Ofreciendo en algún brindis un bocán Y que otra boca feliz la besará Es la última barra de mi vida De mi vida muchachos que te van Mejor dicho si he ido tras de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchachos y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella quién sabe qué hará Que el chagoso manda Que todo mi dolor de viento Puede ahogar y sin la fe Amigos, díganme que has sido amor Tu amor que mi vida ya se fue Y síganme, amigos, díganme que has sido amor Tu amor que mi vida ya se fue Número de orden, dos